¿Quién es el youtuber? ¿Quién es el youtuber? ¿Quién es el youtuber? ¿Quién es el youtuber? EdiGames ¿Es la Sub? Oye, soy Sub Hey, ¿qué onda gamers? Soy Youtube, bienvenidos a un nuevo video Bueno chicos, hoy estamos aquí Porque voy a abrir un cofre legendario Entonces somos 5 personas Y el que adivine la carta Que va a salir Vamos a pecharle Una quesadilla, entonces el que la adivinó Se va a llevar la suerte Un saludo para America Saludos America Saludos a Zoekot Youtuber e hija de... Bueno, aquí tenemos el cofre legendario No pendejo, no le finges señorita Dale, dale, dale Yo le doy A la verga Puta madre güey Nooo Merga Oooo Oooo Colbargo Oooo Scree shot Y para facebook Jajaja Ah, pinche bargo Ah, se rí Acacel No Porque chén No te lin De Dag Ve 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 ¡Mande! ¡Mande! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, sí! ¡Oye, soy sup! Daria No seas un mamón que te salió, eh Pero es una... ¡Eh, culero! Bueno, pues esta fue mi superreacción Ahorita vamos a grabar como voy por la quesadilla Nos vemos en dos segundos Let's go